Veracruz, el universal, a fin de impedir que la mayoría del PAN PRD apruebe donaciones al Ayuntamiento de Veracruz, cuyo alcalde es Fernando Yúnez Márquez, hijo del gobernador saliente, Miguel Ángel Yúnez Linares, simpatizantes de Morena tomaron las instalaciones del Congreso del Estado. Cerca de 200 morenistas cerraron los accesos a la sede del Poder Legislativo para impedir también que se apruebe la creación del municipio 213 de una comunidad de la zona de los Tuxtlas sin cumplir, como aseguran, con los requisitos de ley. Los diputados locales, con mayoría del PAN PRD, terminan sus funciones el 5 de noviembre, cuando tomarán protesta los nuevos legisladores con mayoría de Morena. Polémicos dictámenes El coordinador de la bancada de Morena, Cendiasen Roberto García Escobar, denunció que antes de dejar sus corules los panistas y PRD pretenden aprobar diversos dictámenes, entre ellos la donación de bienes inmuebles del gobierno estatal al municipio de Veracruz, e indicó que los dictámenes no fueron circulados a tiempo ni turnados a las comisiones respectivas, de modo que los legisladores en funciones, y electos de Morena tomaron las instalaciones de la legislatura local. En la permanente anterior se metieron más de 30 dictámenes de última hora, y por eso existe el temor fundado de que puedan hacer lo mismo en perjuicio de los veracruzanos, detalló. Comportamiento usual Recordó que ese comportamiento es usual con algunos diputados, porque así lo hicieron para nombrar al fiscal anticorrupción. Destacó que hay temas pendientes relacionados con Hacienda del Estado, como la donación del Auditorio Benito Juárez y la Casa de Agustín Lara, que podrían ser presentados sin haber cubierto el procedimiento legal que deben tener esos dictámenes. García Escobar señaló que las personas que se encuentran dentro del inmueble pero quieran salir tienen toda la libertad de hacerlo, pero no los que quieran entrar porque tienen limitado el ingreso. Consideró que no es necesaria la presencia de los cuerpos antimotines, porque nadie corre ningún riesgo, y exhortó a la policía que se retire de ese lugar, que se dedique a combatir el crimen y a proteger a la ciudadanía, subrayó. ¡Suscríbete al canal!